Bueno, este es un video para mostrar que hicimos en la navidad del 2020 y para tener como referencia para la navidad del 2021 Los peluches de navidad son 7 y están distribuidos en la casa, así Mi mamá no los quiso poner al lado del árbol porque decía que se veía muy amontonado Así que están así en la casa Y el living generalmente también Tiene estos dos pascueros que están enganchados con un alambre Es alambre Dos pascueros El árbol está sin pascueros Y como siempre dejo esos pascueros, esas bolas con color Aunque hay que cambiarles batería ya pronto Porque no alumbran o no iluminan tan bien Y la bolita que siempre pongo acá Bueno, están las dos bolas Una de nieve La calceta ahí El calendario Por acá Y también pongo en estas dos luces cuelgo Son como un copo de nieve ¿Ok? Y lo que es el árbol Este año decoré el árbol Principalmente con azul Y dorado Así es como está el árbol de pascua del 2020 Dos set de color Dos set de luces Perdón Una de color Y la otra blanca Como usualmente lo hago Bueno, así está por este lado Algunos peluches No muchos Pero Principalmente lo que puse fueron Balas azules Con bolas azules Y también hartas bolas Plateadas y doradas Principalmente es azul y dorado Este año fue el año en donde puse más luces Bueno, primero que nada Extendí Extendí La tira de RGB Acá se ve más amarilla Bueno, se ve más verde ¿Ya? Esta se va a quedar acá Fija Y empecemos por acá Lo que hice fue primero que nada Hacer la manguera verde ¿Ya? Así es como va la manguera verde Como referencia Y puse también dos estrellas Que compré También puse la tira de estrellas Que va así Y también después rellené con unas luces rojas Las luces rojas las lupie Las luces rojas las lupie así Las puse fijas para que en el video se vea Las luces verdes arriba tienen también una cascada azul con estrellas Y la manguera la metí así Hasta acá La luz roja es bastante larga Y ahí hice un caracol Donde tenía ambas luces Y también tiré Un poquito de luces hacia acá Por este lado El caracol está más o menos al medio De estos pilares Termina aproximadamente al medio Un poquito más hacia el lado izquierdo Pero bien poquito Ahí es donde termina su lup Y por acá Está así Quise hacer ahí una estrella Estas cascadas azules todavía funcionan Así que recomiendo todavía ponerlas Aunque una de las cascadas funciona a media Pero igual valen la pena A dos escalas Una más arriba que la otra Las empecé así este año Y esto es lo que hice Hice esa estrella ¿No es cierto? Ahí hice también Improvisé un Un pequeño loop Antes de esa estrella Y traté de rellenar la estrella De esta manera ¿Ok? Y tengo todo conectado Con la zapatilla de ahí De la esquina Y eso es básicamente Ah Y también el Juego de estrellitas Así que va así Hasta acá Para tener una mejor perspectiva Voy a abrir acá Y ya cerrar el video Porque ya sobrepasé los 5 minutos Voy en 6 Es básicamente así Es como Estuvo la navidad El 2020 Definitivamente Definitivamente Un record De luces No ha habido tantas luces Como este año Ok Matías Eso es Para el Matías del futuro Voy a guardar este video Por si acaso Hoy día es 29 30 de diciembre O ya pasaron las 12 30 de diciembre 12 de la noche No ha habido tantas luces No ha habido tantas luces El Cheerio